Gracias por ver el video. Y todos los viernes 10 de la noche por Multimedios. Somos Aventura. Somos el 8. Somos Más. Nunca elegiré Bungie. Nunca. ¿Algún zurdo en el público? ¿Mi esposa es zurda también? ¿Sí? ¿Mi esposa es zurda? O como a mí me gusta llamarla, siniestra. Los estandaperos. Este y todos los sábados 9 de la noche por Multimedios. Somos Comedia. Somos el 8. Somos Más. ¿Verdad? ¿Saben lo que es? Este y todos los sábados 9 de la noche por Multimedios. Somos Comedia. Somos el 8. Somos Más. El Expreso del Deporte con Luis López Rueda. Lunes a viernes 12 mediodía por Multimedios. Somos Deporte. Somos el 8. Somos Más. Un, dos, tres. ¡Luego! Este jueves, el mejor pica-pica de la televisión está aquí. Se llama La Roncha y es a las 3.30. Tenemos las imágenes de la casa que compró J. Baldwin en Costa Rica. Además, Melissa Mora prepara su nuevo video y tenemos los detalles. También, Juan Cagalindo, invitado especial a un show en Miami. Esto y más este jueves a las 3.30. Solo aquí, en La Roncha. Y si le pica... ¡Rásquese! El Expreso del Deporte con Luis López Rueda. Lunes a viernes 12 mediodía por Multimedios. Somos Deporte. Somos el 8. Somos Más. El Expreso del Deporte. Somos Más. A fuego lento con Miguel Ángel Hernández este y todos los sábados 2 de la tarde por Multimedios Somos cocina Somos el 8 Somos más Mi bucket list Este y todos los viernes 10 de la noche por Multimedios Somos aventura Somos el 8 Somos más Nunca elegiré Bonji Nunca ¿Algún zurdo en el público? Mi esposa es zurda también Sí, mi esposa es zurda O como a mí me gusta llamarla Siniestra Los estandaperos Este y todos los sábados 9 de la noche por Multimedios Somos comedia Somos el 8 Somos más Hola, muy buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas ¿Qué pasa a nuestro encuentro? Y ahora qué Con un tema de mi pareja No habla conmigo Y ahora qué Y qué complicado, Jackson Totalmente Porque entonces a veces creemos Que vamos a hablar con esta pareja Vamos a colocar expectativas Incluso vamos a tener una buena respuesta Y nos tomamos como por sorpresa No es así Y es que cuando pasan cosas como estas Jackson, necesito hablar con vos Sí, después podemos hablar O vamos con lo mismo de siempre Ok, pero o sea Lo que necesito es que me des un espacio Ya te he dado muchos espacios Rafa Pero es que siempre estás diciendo lo mismo Es que nunca me pones atención Que nunca, Rafa Si ayer nos sentamos justamente a conversar Y ya sé que es el mismo tema El tema de tu mamá Sí, claro, como todo tiene que ser A la hora que vos decís Cuando vos decís No es cuando yo digo Es cuando vos decís Porque siempre lo terminamos haciendo Pero como es tu mamá Y a tu mamá siempre la validad Siempre el problema es mi mamá Sí Ah, sí, claro Situaciones como estas Las podemos ver todos los días Situaciones como estas Pasan a diario Y esto es algo simplemente ligero Podríamos seguir y seguir y seguir Sí, porque la culpa es tuya, ¿verdad? Totalmente Siempre vas a decir que la culpa es mía Cuando en realidad es tuya Pero no lo vas a aceptar De ahí que la maestra siempre dice Don Rafael, venga usted, ¿verdad? Cuando estas cosas pasan Simplemente estamos bloqueando La estructura de comunicación Y entonces estamos creando Una gran complicación El tema es que, Jackson Sin comunicación El amor no es viable Así de simple Y entonces tenemos que hacer Una revisión de qué es el amor Cuál es nuestro concepto Cuáles son los pactos Que hemos establecido A nivel de relación de pareja Si es que hemos establecido pactos Porque Rafa Pasa que llegamos Nos conocemos Estamos en el pleno proceso De enamoramiento Ahí tomamos decisiones De manera impulsiva Y después queremos ir a revisar Cómo lo estamos haciendo Y ya para qué Y cuando hablamos de Comunicación Afectiva Creo que esta propuesta Que nos hace Jackson Es que nos mueve la atracción Nos mueve la simpatía Nos mueve el deseo Y lo bonito Pero Cómo es la persona Escucha, no escucha Habla Cómo piensa Qué quiere Cómo lo quiere Pensemos en algo Tan simple como Como que yo sea tu novio Y llegue a tu casa A marcar Y que me siente Esperando que vos me sirvas Y que vos leas esto Como una afrenta Y ahí empezamos un poco Pero tu mamá dice Servirle al muchacho Y nunca nos sentamos Nosotros a revisar Expectativas Las estructuras De comunicación Son esenciales El famoso proceso De evaluación Del que siempre Bien hablas Y siempre decimos Es que no hacemos Este proceso De evaluación No hacemos Este proceso De revisión Y en la marcha Queremos que las cosas Funcionen Pero no pueden funcionar Si no hemos hecho El análisis respectivo Aunque suene a veces Hasta Porque puede sonar Muy frío Puede sonar muy calculador No, no es frío Ni calculador En nuestra vida Requerimos llevar claridad Y para esa claridad Ocupamos evaluar Así que Vamos a entrarle Muy duro A este tema Durante el programa Porque A ver Hablar no es comunicarse Hablar puede ser joder Hablar puede ser fastidiar A veces No nos comunicamos Sino que nos imponemos Muchas veces Escuchamos Desde El resentimiento Yaxo 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 Me pregunta ¿Cómo se me ve Este vestido? Yo le digo Mira, estás gorda Suave Yo no pregunté Sobre mi talla Ni mi peso Te pregunté ¿Cómo se me ve El vestido? Ves A vos No se te puede decir nada Vos te comunicas De forma adecuada Escuchas De forma adecuada Y para compartir Nuestro tema Está con nosotros Una querida amiga Y colega Mónica Bienvenida Y ahora Igual, gracias, y con un tema espectacular, un tema que todos los días nos enfrentamos como pareja, ¿verdad? No solamente en la pareja, sino en todo lo que nos rodea, y creo que es muy importante, más en parejas porque es un tema que realmente trae conflicto, conflicto y no genera enriquecimiento, y al no comunicarnos o al no sabernos comunicar, vamos a terminar en un desamor, en un resentimiento. El primer concepto que elegimos, ¿verdad?, es que queremos plantear algo muy bonito, comunicación en pareja podría muchas veces significar comprensión de diferencias en una primera etapa y no ponernos de acuerdo, porque a veces creo que el idilio de los acuerdos genera en una primera etapa un poco de tensión, y es como cuando en una dinámica de pareja yo pretendo analizar algo y empezamos con las culpabilizaciones. Y empezamos con culpabilizaciones y empezamos con situaciones donde no nos vamos a sentir cómodos porque creemos que o tenemos que ceder o alguien tiene que tener el poder incluso, ¿verdad? Y ahí se distorsiona el tema de la comunicación. Sí, es que el tema de comunicación a veces lo hacemos desde dos posturas extremas. Una, desde la pasiva, donde yo cedo, complazco y me someto a pesar de que no quiero y tampoco expreso mi deseo, o desde una postura muy agresiva donde yo me impongo, donde realmente tus derechos no me importan, van los míos primero. Entonces, en un tema de pareja es importante poder saber llegar a esa asertividad, donde yo puedo expresarme, yo puedo decir lo que no me gusta, mis expectativas, lo que me incomoda, sin someter a la otra persona. A que me complazca, pero tampoco sin ponerme yo, creyendo que tengo yo la razón de todo. De ahí yo pienso que en una primera etapa la importancia de poder entender las diferencias. Siquiera de escuchar, Rafa, porque vamos a veces muy rápido y entonces queremos ser escuchados, queremos que nos presten atención, queremos dar nuestro punto. Todos los días de yo quiero dar mi punto de vista y lo que yo digo es mi verdad absoluta y te la tengo que vender a la fuerza. Así que si vos estás ahí sentado, sentada en casa y nos estás diciendo, y vos decís así a lo tico, juepuchis, si yo no hablo, yo soy de pegar gritos, yo soy de las o de los que digo, después hablamos, pero nunca, nunca presto atención. Yo soy de los que me hablan y la verdad es que hablarle un peluche es más productivo que hablarte a vos. Este programa no te lo puedes perder porque la base del amor y del desamor, como muy bien nos decía Mónica, tiene que ver con la incomunicación. Sí, porque no alcanza solamente la intención, podemos tener muy buenas intenciones, podemos querer llevar las cosas en términos positivos y demás, pero no nos va a alcanzar si no trabajamos constantemente en, ay, ahora sí, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo empezamos? Y entendamos tal vez, Mónica, porque hay personas que no se comunican, porque a veces, tal vez en esta primera parte del programa queremos hacer un abordaje, porque yo puedo pensar que Jackson, el problema no tiene Jackson, pero tal vez porque hay personas que no hablan, porque después llegan a terapia y uno dice, sí, no, shh, shh, yo no sé, que se queda solo con eso, yo sabía, pero no lo hice a tiempo. Sí, realmente el amor en sí, con solo esa decisión y ese sentimiento no basta, requiere habilidades y parte de esas habilidades es poder comprender y conectar con la otra persona y la comunicación efectiva tiene que ser clara, concisa, pero también que me dé la capacidad de poder entender las emociones y sentimientos de los otros y normalmente nosotros oímos para responder, pero no escuchamos para entender y ocupamos aprender a agilizar ese oído, esa escucha activa y en temas del amor, en temas de pareja, nosotros empezamos a generar soluciones intentadas que en vez de ser parte de una solución se vuelve parte del problema entonces no digo nada porque quiero evitar, porque sé que no me va a entender, porque sé que si le digo va a decir que soy yo el que siempre la juzgo, lo juzgo, le he hecho la culpa entonces prefiero guardar silencio y toman el guardar silencio como una estrategia más bien negativa porque la otra persona no se siente ni escuchada ni atendida y eso queda ahí sin resolver y se va acumulando y la bolsa y el saquito se nos va llenando Bueno y es que en ese silencio realmente ni está siendo escuchada ni está siendo entendido, nadie al final de cuentas Nadie se está expresando y nadie, lo más importante en la comunicación es que nadie se está conectando Es que, a ver, aprender a entender las diferencias, comprender las diferencias es clave y qué bonito que en una primera etapa, no importa que Mónica, vos no tengas la razón, es más, tenés derecho a equivocarte, tenés derecho a hablar paja Si uno cuida el gesto, el tono y la expresión y sobre tu exposición hay reconocimiento de que estamos equivocados o equivocadas y que podemos rebobinar, las cosas podrían cambiar. ¿Cómo darnos cuenta de esto? ¿Cómo darnos cuenta de esto? Y cómo establecer esa conexión de la que estamos hablando Vamos a regresar después de la pausa, pero antes hacemos un agradecimiento especial a Casanova por brindarnos este maravilloso espacio Muebles y artículos para el hogar, ubicados acá en San Rafael de Escazú Nos vemos después de la pausa en Ahora Que Ismael Cala regresa al género audiovisual que lo hizo famoso Jan Marco, a Cala, Oscar de León La entrevista, Cala, un encuentro íntimo, divertido Negocios no fracasaron, simplemente no tuvieron el éxito esperado Informativo y profundo ¿Quién es ella? Mi ex hijo Alejandro, ahora hija Alesia Te doy toda la razón, yo soy muy buena actriz Para conocer más a fondo a personalidades e influencers que sin duda aportarán a nuestras vidas Ismael Cala te invita a ponerte cómodo, a celebrar la vida y a pasarla muy bien Cala, gran estreno este lunes 4 de noviembre por Multimedios Somos entretenimiento, somos el 8, somos más Seguimos con Y ahora que Estás conectándote con nosotros Estamos hablando de Mi pareja casi nunca habla conmigo Y ahora que Pero nos fuimos y en el primer bloque hablamos un poco de algunas consecuencias negativas de la incomunicación Pero en este bloque queremos hablar de dos cosas De el receptor y el emisor en la comunicación Es decir, el que habla y el que escucha Pero centrado en un solo eje Es que hay gente que es bien jupona Necia Difícil Intrasicológicamente cabezona Y a mí me cuesta un poco tener ¿Verdad? Como tener que explicarle a un adulto que cuando Yo le, yo no sé, yo me vuelvo y te digo a vos Y ese pelo que Se la asaltaron, ¿verdad? O sea, ¿cómo pretendes que yo pueda Desarrollar empatía cuando hay groserías, vulgaridades, cuando hay tosquedad Y entonces Realmente tenemos que explicarle a alguien Voy a decir la palabra tonta Porque me apena decirlo en cámaras Un vocabulario tan fuerte Y es que no puede haber conexión con tu pareja A nivel de comunicación Si a nivel individual Yo no reconozco que soy complicadito, complicadita Sí, lo que pasa es que ahí creo que hay un punto importante, Rafa Y es precisamente el empezar a cuestionarnos Sobre nuestras acciones y nuestras emociones Porque por alguna razón también se responde de esa manera Ciertamente se puede ser grosero O se está percibiendo como grosero Se puede estar percibiendo del dolor Se puede estar percibiendo de muchas formas Pero ¿por qué estoy respondiendo de esa forma? ¿Qué hace que yo responda de esa manera? ¿Cuáles son esas emociones que hay en mí? Que no me ha dicho nada O no me han dicho nada Y entonces ya contesté siete cosas Para defenderme de él Cliceras y defensivas Y podemos trazar una cantidad enorme de escenarios Pero también está la persona que siempre reacciona Le dijeron algo y es Caritas, vos escuchas en la cocina Donde ¡plah! y tiran los platos O la puerta se tira también en la casa ¿Y qué te pasa? Nada, nada Pero decime, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, y si te importa deberías saber Y escuchamos desde el resentimiento Desde el drama Y desde la complicación Y no importa el escenario Aquí hay un montón de escenarios Como bien decía Jackson O sea, ¿qué está pasando conmigo? Que o hago dramas O soy grosero O soy explosivo, Mónica Sí, definitivamente Hay que tener un nivel de conciencia individual Tenemos que revisar Cuáles son esos detonantes Que me hacen a mí salir de mis límites Explotar No poder usar, ¿verdad? Ese cerebro superior Esa parte donde yo analizo Pienso antes de hablar Sino que más bien se me activa Totalmente lo impulsivo Lo reactivo Y empezar a investigar ¿Qué es realmente lo que a mí me detona? Esa forma de no querer hablar De contestar grosero ¿Cuáles son esos reclamos internos? ¿Cuáles son esas insatisfacciones Que yo he venido manejando? ¿Son realmente algo de mi pareja? ¿O es algo individual Que vengo cargando y no elaborado? Y mi pareja es un depósito Más bien, ¿verdad? A la hora que acumulo todo Y todo lo tiro en un solo canal Entonces tenemos que hacer Un inventario interno Detonantes ¿Cómo reacciono yo ante el enojo? ¿Cómo reacciono ante la tristeza? Porque no reaccionamos igual Entre las emociones Por ser un elemento de confianza Porque como bien decís Al jefe no le vamos a ir a contestar Muchas veces Como le respondemos a la pareja ¿Verdad? Podemos sentir muchas cosas Podemos pensar muchísimas Pero nos controlamos Nos regulamos Y vamos a tratar de hacerlo De la manera asertiva Sin embargo con la pareja Vociferamos y demás Sí, yo no me imagino Por ejemplo No sé que de pronto Alguien te dice Tu pareja te dice La camisa está un poco manchada Yo me la quiero poner Y punto Y cállese Que digamos el productor Don Jimmy Toso Le diga a uno Mira esa camisa aquí Con mucho gusto Don Jimmy Como se lo agradezco Inmediatamente ¿Verdad? Estamos aprendiendo Por supuesto que sí O sea, esto es actitudinal Pero esto nos lleva también A otro elemento Que queríamos discutir Que tiene que ver con El tema de Reproducimos patrones Y yo creo que Esa es una excusa barata Yo estoy de acuerdo Que uno aprende De la familia Del abuelo y demás Pero también aprendemos Del entorno Porque uno llega A la escuela Y la maestra Yo recuerdo Que le decían Fila, fila Bueno y esas cosas No voy a cantar ahorita ¿Por qué siempre Nos escudamos En nuestro entorno familiar? Sí Y creo que está bien Entenderlo ¿Verdad? Entenderlo Para entonces Poder decir Esto es mío Esto está dentro De mi proceso educativo Pero no quedarme Con el famoso Así soy Así soy Y ya no puedo hacer nada Porque vaya culpa Entonces a papá y a mamá No, yo no quiero ir a culpar A papá y a mamá Lo hicieron lo mejor Que podían Con los recursos Que tenían Yo quiero que Vos como adulto Empeces a trabajar Directamente Sobre tus emociones Empeces a responsabilizarte Y empeces a cambiar Porque sí existe La posibilidad De hacer el cambio Claro Pero el que quiere aceptar Ese cambio Se tiene que mostrar vulnerable Y normalmente Esa vulnerabilidad Me provoca dolor Y tal vez Se esté evitando dolor En esa vulnerabilidad Porque el elaborar Es revisar patadas ¿Verdad? Irse para atrás uno Y decir Dios mío Esto lo quiero dejar Ahí quedito Me siento más cómodo Ahí quedito Sin embargo También en temas de pareja Creo que a veces Desarrollamos ese abuso De confianza A nivel del trato Porque estamos perdiendo La amistad Que hay entre nosotros dos Entre amigos Hay respeto Entre amigos Hay un escucha Hay una consideración También se dicen Las verdades Hay verdades duras Que se dicen Entre los amigos Pero entonces Como para ir Como puntuando Ok Uno Esto requiere Una conexión Individual importante Esto requiere Que yo me conecte Conmigo mismo Dos Que me revise Que me revise Dos Creo que es importante Podemos ser conscientes De que yo estoy Replicando patrones familiares Y me estoy escudando Y tres Que me parece valiosísimo La vulnerabilidad Podría ser La puerta de entrada Para la sanación emocional Y es reconocerme Necesitado de ayuda Reconocerme torpe Explosivo Reactivo Resentido Y esto que nos estás planteando Mónica Me parece profundamente valioso Yo siempre he dicho A título personal A mí me encanta Sentirme ignorante Porque me reta Sí Y caemos O nos quitamos La máscara de él Yo soy fuerte Yo todo lo sé A mí nadie me tiene Que decir nada Cómo me van a venir A educar a mí Y quién me va a venir Y quién me va a venir A educar No, no, no Nadie está educando ¿Verdad? Sos vos mismo El que podría Hacerlo de una manera Distinta Desde el querer Y a través de esa máscara Jackson Que es como una máscara De hierro Pareciera para los demás Por dentro está herida Hay grietas Hay fragilidad Que lo que desea también Es saber sanar Pero tenemos que darnos Esa oportunidad Y hay decisiones En la vida Que te va a provocar Dolor o daño ¿Verdad? Eso es como cuando Uno hace ejercicio Es algo bueno Para tu salud Pero te duele Todo el cuerpo Al día siguiente Pero es bueno Para tu salud ¿Verdad? Sin embargo Puede haber una acción Que yo quiero comer Postres todos los días Es algo dulce Que me gusta Pero no va a ayudar A la salud de mi cuerpo Entonces me va a generar Daño en algún momento A veces las personas El buscar ayuda El reconocer Su vulnerabilidad Lo ven dañino ¿Verdad? Y no lo ven Como un proceso doloroso Que es necesario Para que sea Un dolor progresista Que me permita Mejorar y sanar ¿Qué planteo esto? Por supuesto Sin cliché Sin sexismo Ni feminismo Ni nada de esto Es los hombres A ver Las mujeres hablan mucho O es que los hombres Escuchamos poco O es que efectivamente ¿Verdad? Porque a veces Uno en el trabajo Propiamente terapéutico Yo sí cuestiono A algunas de mis parejas Y les he dicho Bueno ¿Pero cómo pretendes Que ella no hable Como una lora? Si vos no escuchas ¿Por qué tengo que explicar? Porque ella te tiene que explicar Llevémosle un tema complicado Digamos Llevémosle un tema de cama Llevémosle un tema de intimidad Donde tu pareja te dice Yo necesito Yo quiero Sexualmente esto Y es como que Si te dijeran No lo hagas O hacerlo mal Y se van A todo lo contrario Se va Es que si no hay comunicación O sea Se va la distorsión Por completo Yo te estoy diciendo Que me gusta Que me provoca placer Como quiero Que exploremos Y demás Y no Se hace de otra forma Se distorsiona la percepción Porque mi percepción Podría ser No soy suficiente Tengo que cumplir ¿Verdad? Porque puede haber Una masculinidad Ahí también En medio Que hace que yo Me ponga barreras Porque lo veo Como una crítica Como un juicio Y no como una oportunidad De creamos Se distorsiona La percepción Y entonces Nace la frustración Es correcto Y esto Alimenta mi comunicación Totalmente Y entonces Seguimos todavía Más y más frustrados Estamos hablando Del tema de comunicación A nivel de pareja Vamos a regresar Después de la pausa Con más de ¿Y ahora qué? ¿Algún zurdo En el público? ¿Mi esposa es zurda También? ¿Sí? ¿Mi esposa es zurda? O como a mí me gusta Llamarla Siniestra Los estandaperos Este y todos los sábados Nueve de la noche Por Multimedios Somos comedia Somos el ocho Somos más Qué difícil Cuando uno En una relación De pareja Tiene que estar Repitiendo Lo mismo Lo mismo Y lo mismo Y entonces Yo le digo A Jackson Mira Jackson Deberías usar talcos En los zapatos Me estás diciendo Adionda No No te estoy diciendo Adionda Te estoy diciendo Que te voy a los pies Ah si es que ya No me querés Y entonces Entramos en estas Dinámicas tan complejas O sea Si me siento En la confianza Hace una recomendación Sobre higiene ¿Por qué tenemos Que llevarlo A un extremo Tan dramático Y tan complicado Rafa Verás que No me gusta Porque los cuatro pelos Que vos tenés Raspan Ah me estás diciendo Poco hombre No te estoy diciendo No tenés barba Es un Aceptemos las cosas Como son Lo que pasa es que Cuando nos están Hablando muchas veces A quien están hablando Es a nuestras heridas Lo tomamos Desde un ámbito Meramente personal Y entonces vamos Y herimos Aquellas Aquella susceptibilidad Que estaba por ahí Y nos sentimos ofendidos Y vamos a contestar Desde la ofensa Entonces aquello Se convierte En un asunto reactivo Porque si yo además Sé que es lo que A vos te duele Y me voy a sentir herida Te voy a tirar Con todo Porque a nivel de pareja Se tiene muchísima información Entonces en algún momento Determinado Esta información Podría usarse Para lastimarte también Entonces Mónica ¿Cuáles son En este bloque Nos interesa mucho Las claves De la sana Escucha Después vamos a hablar De cómo hacer Sanas devoluciones ¿Cuáles son esas claves Para poder escuchar Sin tanta cosa? Hay una técnica Que a mí me encanta Que se llama La técnica del púlpito Que yo se la recomiendo A las parejas Y es normalmente Que yo tenga Cinco minutos Donde la persona La mujer Va a hablar Sin que el otro interrumpa ¿Verdad? El caballero El esposo Va a estar sentado La pareja Y ella de pie Y ella va a hablar De todo lo que quiera Por cinco minutos Luego intercambia papel Al final De los cinco minutos Que son diez minutos En total Cada uno se va a preguntar ¿Y qué quiere que haga por ti? ¿O en qué quiere que te colabore? Es totalmente Una tarea de empatía Y de escucha Desarrollar el oído Porque normalmente Uno interrumpe Que son los errores Que uno comete No deja ni siquiera Terminar a la pareja Hablar Dos Asume Es que yo se lo voy a hablar Lo que me vas a decir Es que ya yo lo tengo claro Es que siempre lo mismo ¿Verdad? Entonces no terminamos Ni siquiera Hablando de un tema Si no hablamos De varios temas Y esta técnica del púlpito A mí me gusta Porque al final Te obliga Y te educa ¿Verdad? En cierta manera Ese respeto Cuando no lo hay ¿Verdad? Y es entender El corazón a corazón Porque el que está sentado Rafa Tiene que estar Tratando de entender Las emociones Que esa persona Está expresando A través de ese discurso Incluso lo que hay Detrás de ese discurso Mónica Porque muchas veces Ni siquiera es la acción Propiamente Es lo que hay detrás O el cómo yo me siento O cómo me percibo Frente a eso Que yo creo que vos Estás haciendo Es darle profundidad Pero es darle profundidad A esa conversación ¿Verdad? Porque al darle profundidad Ya tú no ves Palabra por palabra Y no lo tomas personal Si no tú estás viendo El corazón de la otra persona Y por lo menos En la pareja ¿Verdad? Que hacen este ejercicio Conmigo Al final terminan diciendo Uy, le noté Que estaba súper frustrada ¿Verdad? Y uno dice Wow, ya empezamos a conectar ¿Cómo hacemos Una escucha efectiva? Mónica nos propone La técnica del púlpito No interrumpamos Ok, voy a hablar Por cinco minutos Yo le agregar Hay que entrenarse Porque hay un previo De entrenador Yo le agregaría Previo al púlpito ¿Verdad? Es Bueno, Mónica Voy a hablar con vos Entonces agarro un papelito Anoto muy bien Lo que quiero decir El por qué lo quiero decir Analizo si es válido Y luego le pido a mi pareja Que me escuche Pero esta es la clave Hay que escuchar Con la mente callada ¿Verdad? Callada Porque yo estoy aquí ¿Verdad? En ese mocho Y casi anotando Para dar respuesta A lo que me estás diciendo Porque necesito O sea, la necesidad Que tengo Desde lo racional A voy a contestarte Cada una de las cosas Que vos estás diciendo Porque no tienes razón Y esta idea Que nos propone Mónica A ver si te estamos copiando bien Es yo hablo Yo le agregaría Esta parte Del análisis personal Primero Hablo para comunicarte Lo que estoy sintiendo No para tener la razón Y te pido Que me escuches Para poder sacar Ese tapón Claro Y desde la pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Ya no va a juicio De por medio Porque normalmente uno dice Ve, es que eso te pasa por esto Y esto ya yo te lo he dicho Varias veces Te lo dije Normalmente decimos frases así Eso evita frases hirientes Frases de resentimiento De enojo Desde una postura De división Si no, ¿qué quieres que haga por ti? Ya me estoy poniendo En los zapatos de la otra persona Y eso Y eso ya es un Y Mónica Entonces nos va a llevar La gente que nos está escuchando Decir Ah, entonces ahora hay que pensarlo Todo antes de abrir la boca Hay que evaluarlo O sea, en realidad El amor requiere inteligencia El amor requiere inteligencia Y requiere madurez A nivel emocional Porque precisamente Muchos de los fracasos Que se van generando Día a día Es porque no hemos tenido Un proceso educativo A nivel de emociones Entonces nuestra inteligencia emocional Está como medio Revuelta por ahí La inteligencia emocional Tiene dos grandes particularidades A nivel de comunicación En pareja Primero Aprende a callarte Cerra la boca No digas nada Respira Porque esto es importante Y la segunda No lleguemos a conclusiones Repreguntemos Mónica me dijo Rafa Últimamente me siento aburrida En la cama No me está diciendo Vos me das asco Entonces yo necesito Ni ya no es placentero Ni no lo disfruto Ni te deje de amar Entonces esta inteligencia emocional De escuchar atentamente Desde la técnica Que vos nos propones Es importantísima Pero desde esto Me encantó Como lo pusiste El amor requiere inteligencia Yo le pondría prudencia Y silencio Y si no tienes nada que decir Callate Hasta que no podamos hablar bonito Y usamos la goma loca Que siempre recomiendas Exacto Para el aniversario Le regalé una gomita loca Para que se la ponga A vez en cuando Ahí Creo que el silencio Es súper beneficioso Cuando yo me ocupo calmar De lo contrario Este Tengamos espacios Donde entrenemos Nuestro corazón Entrevenemos nuestros impulsos Y nuestros pensamientos Si tenemos que buscar Un lugar público Para conversar Porque normalmente Pierdo Los estribos Y grito Y daño Y golpeo Hablemos en un lugar público Ahí mantengo la goma Exacto Ya te iba a decir Yo si daño y golpeo Bajalando Exactamente Ahí no aplicamos Ahí no estamos hablando De comunicación Si daña Si golpea Si hay abuso Si expreso El nombre de golpeo A una cosa Donde lo que hago Es huir Pero no resuelvo Y hay personas Que al final No terminan conciliando O sea Es necesario Que las parejas entiendan El diálogo Es importante Porque ahí Yo brindo mis expectativas Compartimos proyectos Hablamos de nuestras diferencias Cómo va a madurar el amor Si no hay diferencias Pero también nos conectamos Con las semejanzas Qué tan semejantes estamos A mí me preocupa Cuando hay parejas Que dicen que del todo No pueden hablar con su pareja Porque yo dije ¿Qué hace ahí entonces? Porque se requiere Una construcción de ambos En este proceso De escucha efectiva Vienes que yo Personalmente Trabajo con Bueno Con las personas Que trabajo A mí me gusta Asignar un tiempo Hay estudios Que indican Que en un rango De 15 a 20 minutos Una pareja Con una escucha efectiva Puede decir cualquier cosa Eficientemente Y vienes que yo creo Que a veces Uno tiene una buena disposición Para escuchar Y sea él O ella No importa Es que le siguen dando Al bombo Y le dan al bombo Y le dan al bombo Y es ostinadísimo Entonces uno llega Y dice Sí Jackson Te doy la razón Sí Rafael Y qué dicha Que me la estás dando Mira perdóname Sí tener razón Y ya De ahí No Sí Sí pero ahí creo Que lo que hay que revisar Es que hay más allá De todo esto ¿Verdad? Porque sí está La punta del iceberg Definitivamente Pero qué es lo que hay detrás De esta necesidad De seguir y seguir Y seguir también Entonces yo creo Que aprender a manejar El tiempo A veces creemos Que comunicarnos Es darle horas De horas De horas Se puede ser conciso Identificar En qué parte Necesitamos mejorar Y no abarcarlas todas Al mismo tiempo Ahí es donde Me aplica Superperfecto La lista La montaña Usted no la sube En un solo brinco Es paso a paso Se escala Así tenemos que hacer La relación de pareja A veces queremos resolver Todo al mismo tiempo Y generamos más presión Y más peso Cuando podemos ir Poco a poco Porque hay que recordar Que al final Somos uno solo Y estamos en el mismo equipo Pero la forma de dialogar Hay una lucha de poder Que tengo que convencer A quién Quién tiene la razón A quién se trata De quién gana Todos tenemos que ganar Este Vamos a llegar a un punto Nuestro tema Es a mi pareja No le gusta hablar Todos son gestos Caritas y complicaciones Molestios Y entonces planteamos Estas preguntas ¿Tiene viabilidad Una relación así? ¿Sí o no? ¿Qué hay más allá? Podemos revisar El tema de emociones Y entonces conectar Desde otro espacio Completamente diferente Y es rescatable Desde ahí La relación de pareja Regresamos con más Después de la pausa Pero antes Queremos agradecer Este maravilloso espacio A Casa Nova Encuentran muebles Y artículos Para el hogar Bellísimos Están ubicados En San Rafael de Escaso Regresamos con más De ¿Y ahora qué? Este jueves El mejor pica pica De la televisión Está aquí Se llama La Roncha Y es a las 3.30 Tenemos las imágenes De la casa Que compró J.Buddin En Costa Rica Además Melisa Mora Prepara su nuevo video Y tenemos los detalles También Juan Cagalindo Invitado especial A un show En Miami Esto y más Este jueves A las 3.30 Solo aquí En La Roncha Y si le pica Rásquese Nos fuimos con una pregunta Un poco fuerte Estás con nosotros Aquí Y ahora qué Mi pareja no habla Con nosotros Y yo planteé Esta pregunta Y yo sé Que Jackson Piensa radicalmente Diferente Pero A ver Tiene viabilidad Una relación A ver Yo sí creo Que el amor Tiene que ser Incondicional O sea Es que no lo dudo Pero es que Tiene que haber condiciones Para la incondicionalidad Y si una persona Es cerrada Negativa Resentida O incluso Habla con cualquiera Menos con su pareja Y no hay resolución Yo pienso Que entonces Uno está optando Por la mortificación Sí, claro No lo vamos a hacer Del dolor O sea No estoy hablando De un tema De sacrificio De dolor Porque también Hay que revisar Que muchas veces Hemos sido educados Desde ahí Si se relaciona A dolor Y entre más sacrificio Haga Mayor demostración De amor No, no estamos Hablando de eso Yo me refiero A la parte de emociones Es que muchas veces Nos quedamos En lo superficial Y entonces Como algunas reacciones Son particulares Y no me gustan Ya digo Esto no funciona Y desecho Desde ahí ¿Verdad? Entonces Es que Eso sería ser cobardes Es que con eso Hay que tener muchísimo cuidado Porque muchas veces Hay confusión Desde el Ah, no Esa reacción No, no Ni se tolera Eso No Hay que hacer una revisión Porque si tenemos Claridad y conciencia De nuestras emociones Y de nuestros comportamientos También podemos ir a analizar Lo de esa persona Y si ambos eligen Trabajar De una posición distinta Entonces pueden haber cambios A eso es a lo que hago referencia Y desde esta posición ¿Verdad? Donde ambos Deciden trabajar Es que entonces A mí La tergiversada Manoseada Estirada Definición De que el amor Es una decisión Empieza a tener sentido ¿Verdad? Porque uno no puede decidir Estar Porque estamos O estamos por los hijos O estamos Porque pasó la edad Porque entonces En la incomunicación Hay silencios Distancias Frialdad Y hay una sensación De infelicidad Mónica Sí, yo creo que El éxito está En realmente Dentro de la comunicación Tener el equilibrio Entre el vínculo Y el límite Hay que establecer condiciones Hay que establecer parámetros ¿Cómo comunicarnos? ¿Cuándo comunicarnos? Tenemos que empezar A generar esa homeostasis De la relación Donde no solo me voy Al vínculo Y me siento siempre Afectado de lo que me dices Siempre me duelo Teo lo que me dices O no podría Seguir aguantando Ese sacrificio ¿Verdad? Es que en esa línea Pienso No te digo nada bonito Te ignoro No te pongo atención No te presto No tengo ningún detalle Pero ni pa' el día de muertos ¿Verdad? Te compro una candela La verdad que ya Ya casi es ¿Verdad? Sino que Y después tengo que prestarte Mi cuerpo Y se supone Que estamos haciendo el amor Y no somos capaces De resolver un tema No Y no hay límite tampoco Porque a veces también Nos sacrificamos tanto Que al final La indiferencia suena Es parte de la relación Entonces ahí es donde Yo vuelvo a ingresar Con el tema De la amistad En el amor ¿Con quién estoy realmente? Con esa persona Soy semejante No tenemos que ser iguales Sí, en la conversación Hablar cuando hay diferencias Es todo un reto Pero se puede desarrollar Se puede generar estrategias Sin embargo Tenemos que tener Esa dosis perfecta Entre vínculo y límite Donde mis límites Sea tú digno Respetado Y también tenga La posibilidad De ser libre Y no pierda la autonomía Porque a veces Los silencios Y la imposición Me hace perder A mi autonomía Y tal vez Podemos llevarlo A este tema A Yaccio le encanta Ir a cenar Y almorzar Todos los domingos Donde la mamá Y a su pareja ¿No? Y entonces Ella piensa Que papito y mamita Forever Y el otro Está defendiendo Un espacio Y entonces ¿Cómo conciliamos Estas cosas Desde la incomunicación? Definitivamente Rafa Yo creo que a veces Tenemos que Volvernos a preguntar Y a replantear cosas A veces la rutina Nos hace acumular Y acumular Y luego Soy una olla de presión Ya estoy cansado Todos los domingos Es lo mismo de siempre Jackson Siempre vamos a tu familia Y no empezamos A expresar Lo que queremos hacer ¿Quieres ir donde mamá Y papá Todos los domingos? Ok, perfecto Pero no todos los domingos Se voy a acompañar Y eso no está mal No quiere decir Que no te amen No quiere decir Que no me interesen tus papás Quiere decir Que yo también Quiero un espacio individual Y lo quiero aprovechar De una manera distinta O quiero un espacio de pareja Entonces vamos a ofrecer Y vamos a proponer Porque también En esta idea Me quedo pensando en el No hagas No vayas Pero ¿Cuál es la propuesta? Entonces ¿Qué está proponiendo Esa otra persona? ¿Y qué está trayendo A la mesa Para que podamos negociarlo? Es correcto Lo que pasa es que A veces en la comunicación Creemos y asumimos Que la otra persona Debería de hacer Lo que uno espera que haga Hay el famoso sentido común Que es el menos común De los sentidos No porque el sentido común Creo yo Muchas veces Es conveniente Para mí Claro Es el menos común De los sentidos Es el supuesto Es egoísta Es conveniente Se justifica Manipula Hace caritas Se hace pucheros Y nos hace actuar De forma muy muy inadecuada ¿Cómo conciliamos Cuando no soy capaz De ceder? Y ahí es donde yo creo Que la viabilidad Baja un montón Es correcto Totalmente Porque además Vamos a ir sumando Vamos a ir sumando Procesos de frustración Heridas Procesos de muchísimo dolor Y va a llegar Un momento determinado Donde voy a explotar Y voy a decir Definitivamente Ya no puedo más Y lo llevamos A Puede ser años Incluso que pasan Y lo vamos a llevar A un lugar Y a un espacio Totalmente doloroso Donde eso no va a terminar bien Ahí es donde el límite Es importante Donde yo digo Hasta aquí ¿Verdad? Es decir Mira Sienta a la persona He querido conversar contigo A veces Se lo he explicado De diferentes maneras Esta es una necesidad Y para mí Eso es importante Eso no lo negocio ¿Verdad? Porque puede ser Desde valores Desde principios Hasta de mi forma de ser ¿Verdad? Esto no es negociable Para mí Pero te he dado tiempo Te he explicado No veo reacción Tengo que tomar una decisión Porque no puedo obligar A la otra persona Yo no puedo obligar A mi pareja A que sea empático Sea comprensivo Conecte Y desarrolle Si no quiere Si no quiere Puedo proponer Puedo ¿Verdad? Generar estrategias Para ayudarnos Pero hay una voluntad Y qué duro Porque cómo llamar pareja A alguien Que lo que estaba diciendo Cómo llamar pareja A alguien Que no es empático Que no es comprensivo Que no es Eso es un cohabitante Donde afecto y sexualidad Están afectados Donde la confianza Está afectada Y donde definitivamente Yo no puedo entrar En la voluntad De ese otro ser humano Para que haga las cosas Diferentes Ni siquiera Aunque lo esté proponiendo Jackson usa mucho Una palabra Que a mí me gusta Ajuste No tiene que ser perfecto Pero si uno se desajusta Lo podemos El amor Hay que estarlo sincronizando Vamos a resolverlo Como decimos Vamos a resolverlo Vamos a irlo recalibrando Recalibrando Porque sí Sí pienso Mucho En todos estos procesos El otro día Me hablaba alguien Y me decía Rafa No hubo nada Para Navidad No hubo nada Para el aniversario Y no es que uno Tenga que salir con algo Pero Por ejemplo Los que me conocen A mí Saben que para mi cumpleaños Si quieren quedar Al 1500% Un pedazo de queque seco O sea Eso Pues no El queque no Un pedazo de queque seco Es que el amor Es de estos procesos De detalles pequeñitos Que si hay incomunicación Como decías vos Se acumula Y se anula Es que vamos haciendo Retiros y retiros Y retiros Y si no hay depósitos Emocionales Si no hay esas cuotas Constantes Que vamos generando Es complicadísimo Porque entonces Hacemos retiro emocional Retiro emocional Constantemente Y así definitivamente No podemos llegar A ningún espacio sano No definitivamente Creo que la comunicación Se deteriora mucho también No solamente Por el tipo de afecto Que tengo Sino también Por ese desinterés Que paso demostrando Y esa indiferencia Constantemente Es como chupar Es una relación esponja Llamo yo Cuando la otra persona Te absorbe Te absorbe Te absorbe Tú das Tú cedes Tú sacrificas Tú hablas Tú conversas Creo que hay una palabra Muy importante Que es dignidad Y no la tenemos Que entregar a nadie Cuando ya usted Ha hecho todo su esfuerzo Ha tratado de usar Todas las estrategias Y usted tiene paz En su corazón Que trató de ser puente De conciliar De construir juntos De crear Y la otra persona No pone de su parte No tienes que quedarte ahí O sea No tienes que entregar Una dignidad A otra persona Que tal vez Por X o Y motivo Para no juzgar No tiene la voluntad Dispuesta a colaborar En ese momento Que quiero resaltar Esa idea Vos sabes Porque Tiene que tener No importa Si la persona Lo asume Aunque venga Con sectores importantes Del disco duro quemado Y asume Que hay que hacer Sustitución de piezas Todo bien Es que es asumirlo Precisamente Y ahí estamos Hablándole a la responsabilidad Es decir Esto es mío Vamos a trabajar con esto Y mejor aún Si lo hacemos A nivel de pareja Porque nos sentimos Acompañados con alguien Pero no podemos Dejar que sea La otra persona La que decida Y la que haga Estamos hablando Del tema de comunicación Y ahora qué Regresamos después De la pausa con más Este jueves El mejor pica pica De la televisión Está aquí Se llama La Roncha Y es A las 3.30 Tenemos las imágenes De la casa Que compró J Balvin En Costa Rica Además Melisa Mora Prepara su nuevo video Y tenemos los detalles También Juan Cagalindo Invitado especial A un show En Miami Esto y más Este jueves A las 3.30 Solo aquí En La Roncha Y si le pica A mí no me da La gana hablar Yo no lo quiero Hacer nunca Porque para qué Si hablo Y es lo mismo A mí me da pereza A mí La verdad Ya me da igual Con tal de que Tenga la razón Sí Al final Ni me importa Yo Con que Le sirvo la comida Y se queda viendo Tele ¿Verdad? Y los sábados La pinto con los chiquillos Si esta es tu dinámica De pareja Oye Es que yo Realmente pienso mucho Y aquí voy yo Con mis datos Pienso Pienso tanto En Mario Benedetti ¿Verdad? Mario Benedetti Como escritor Hablo tanto Del tiempo Realmente Como el don Realmente invaluable Pensá en tu posesión Más valiosa Pensá en lo que Más a más Y yo creo que Nada supera el tiempo Porque Imagínense Cuando empezamos El programa Teníamos 50 minutos Más de vida Ya estamos 50 minutos Más cerca De la muerte Tenemos 50 minutos Más de experiencia Hemos hecho Que valga la pena Entonces cuando uno Se topa con estas cosas A mí no me da la gana Y después entonces Resulta que yo Y lo estoy poniendo Como en referencia sexual Porque en nuestra agenda Y ahora que Vamos a hablar De temas como este De cuidado con sentir Que yo tengo una patente Sobre el cuerpo De mi pareja No, no Yo tengo Una obligación Sobre la estimulación Constructiva Y todo lo demás Se da por añadidura Y todo Nace en estas expresiones A mí no me da la gana Y punto No quiero De esa forma es Y no va a cambiar Y ahora vos estabas mencionando En el otro espacio Precisamente el tema De la dignidad Y es De la dignidad De una revisión personal Claro Rafa Porque vamos a ver Cómo lo estamos haciendo Con nuestro tiempo Cómo lo estamos haciendo Con nuestro espacio Qué nos estamos regalando A nosotros mismos Vale la pena Realmente continuar De esta forma Desde el dolor Desde la angustia De la preocupación constante Donde esa otra persona Que está ahí Simplemente Es alguien más Como vos decís Alguien con quien Coexiste en el espacio Pero no se genera afecto No hay vínculo Uno de los autores Digamos más populares Hace un tiempo Walter Rizzo Planteaba que El amor sin condiciones Es el invento De las personas dependientes Que tienen miedo A tomar decisiones Mónica Este concepto De sin dignidad Con oposición Sin conciencia Sin asumir Y sin conexión Con el nivel De aporte personal A la conflictiva De la relación Es que construye Como una historia De terror Totalmente Solamente decirlo pesa Suena pesado Y no sé si Sin propósito Te voy a decir Sin propósito Claro Suena pesadísimo Tenemos que replantearnos Está bien si la otra persona Bueno Está bien me refiero No que está correcto Lo que está haciendo Pero si esa es nuestra realidad Que nuestra pareja Presenta todo esto Que has descrito Entonces me tengo que preguntar Qué propósito Tengo yo acá Me está sumando esto Esto me está añadiendo Tiene sentido Que yo tenga Este nivel De entrega De Sin condición De amor Esa palabra es fuerte De carga De angustia Qué propósito tengo Porque es que soy Un ser individual Que la relación Los hijos El trabajo Y todo lo que a mí Se me acerca Es añadidura Yo no debería Entonces conectarme Con mis necesidades Qué me hace a mí Sentirme dispuesta A recibir esas migajas A recibir ese nivel De conformismo Y de una propuesta Casi que es de una crónica De una muerte anunciada ¿Verdad? Porque es Es eso Lo que me está proponiendo La persona Totalmente Pero qué fuerte Porque además Hemos tocado puntos Que llevan Muchísima fuerza A nivel de la confrontación Es ir a confrontarnos Con nuestra realidad Con nuestras emociones Y con lo que estamos Permitiendo en nuestra vida Y es responsabilizarnos Y eso es muy fuerte Yo creo que detrás De la incomunicación Sin generalizar Aclaro Estamos como En la antesala O en la espiral De un proceso De violencia psicológica Es la espiral Así como lo definís Porque caemos exactamente En lo mismo Salimos de lo mismo Caemos otra vez Y ahí podemos irnos Reproduciendo Años De años De años Sin tomar conciencia Y entonces Y entonces a mí me gustaría Preguntarte a vos Que estás ahí en casa Escuchándonos Que pensarás A ver Haces contacto visual Con tu pareja Te quedas callado Callado En una escucha Atenta Ahorita Ahorita se me va Es vos Propósitos Si el propósito De la vida Es ser feliz Estoy con alguien Que no le pone Que no suma Tanto que lo decimos Verá Que no suma Que lo que hace Es rastar Que lo que hace Es generar muchísimo De la carga Y no estoy diciendo Que sea responsabilidad Del otro Mis emociones Porque eso Siendo congruente Con algo interno Que yo siento Que no merezco Con algo interno Que yo creo Que es lo que hay ¿Verdad? Porque a veces Tenemos también Expectativas internas Que nos hacen Someternos A esa incomunicación A ese tipo De relación Sin propósito Ahora Hablemos De algunos vicios Comunicativos Importantísimos Que creo que es Tal vez hay que Precisarlo Porque este tema Realmente es amplio Bueno Este Mañana hablamos Es correcto Pero nunca hablamos Pero nunca hablamos O este no es el momento Para hablar Rafa No quiero hablar No quiero seguir Con lo mismo ¿Cuándo es el momento? Y nunca va a ser el momento ¿Verdad? Nunca lo generamos Y tenemos derecho Porque si tenemos derecho A hacer una pausa Y decirle a esa otra persona Rafa Este no es el momento Para conversar Necesito Respirar Necesito acomodar Y necesito reformular Muchas cosas Yo te prometo Que yo En menos de 24 horas Te voy a buscar Para que podamos hablar Esa es mi responsabilidad Con la otra persona Mónica El mañana hablamos Un mañana que no llega ¿Qué efecto psicológico tiene En la otra persona Que está esperando El mañana hablamos? Guau El efecto psicológico Es de que No valgo No es importante Esto es solo mío Es como un efecto De abandono ¿Verdad? De ese abandono De que no estamos En la misma órbita Lo mío Es secundario Este Un efecto De resentimiento De rencor ¿Verdad? Porque a veces Uno reclama Y uno dice Ah bueno Conmigo Mañana hablamos Pero si fuera De él Tengo que estar disponible Tengo que escucharlo Entonces hay un reclamo Y quiero llevarlo Porque esto es como Vices Mañana hablamos Hay otro ¿Verdad? Muy útil Y que no suena Sí, sí, sí ¿Verdad? Pero ok, ok Ocupa la razón Si ya te di la razón Ya, ya Tranquila Y no resolvemos Tenga paz Exacto Ese sí, sí, sí Yo no sé Si vos lo usas Casi que es como Un callate Es correcto Es como No joda Es groserísimo Sí Es espantoso No sea necio No sea necia Prácticamente lo que Traduce uno ¿Verdad? Va otra vez con lo mismo Sí Vas a repetir Vas a seguir otra vez De intenso Vas a seguir de intensa Sí Yo creo que los vicios Este Se proyectan de diferentes maneras Pero al final Este Va al mismo principio No estamos buscando La conexión Porque no estamos buscando Ni el momento propicio No estamos hablando Un tema en particular Hacemos un cúmulo De varias cosas Y eso nos perjudica Asumimos Mónica Bebé Yo Tenemos un problemita En este momento Y es que el tiempo Nos está ganando Y no vamos ni por la mitad De lo que habíamos hablado A nivel de guión Y además creo que tal vez Aunque uno podría estar en casa Porque hemos tenido historias Súper impactantes aquí Y ahora que Este proceso De incomunicación Es la base De la salud emocional De cualquier ser humano De cualquier familia Totalmente Entonces Así de importante Entonces creo que Bueno Tenemos que irnos Agradecemos muchísimo Además Pero creo que aquí Así Enfrente Justamente De la cámara Vamos a comprometerte Que entonces Nos acompañes mañana Y ahora que Para que podamos terminar Con este tema Perfecto Porque si no puedes ¿Verdad? Va para la lista Va para la lista Gracias por estar con nosotros Entonces Nos vemos mañana A la misma hora Dos de la tarde Por Canal 8 Para que nos puedan acompañar Para que continuemos Con este tema Porque todavía falta Muchísimo Por resolver Y agradecemos Antes de irnos A la gente linda De Casanova Que nos facilita Este espacio Muebles maravillosos Y artículos para el hogar Ubicado en San Rafael De Escazú Nos vemos mañana Y ahora que